Disculpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón, mi única intención es tuya. Cuando antes, no dejé por todo, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, amostré a un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, entender que francamente me querían. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía.